Amigos de Reifeta 24-7, sean ustedes bienvenidos a un conversatorio donde estaremos hablando de literatura con una invitada muy, muy especial. Como dice la Biblia, vamos a iniciar con un versículo bíblico del cual no recuerdo el número, pero dice que la verdad os harás libre. Y creo que la verdad llega a través de la buena lectura. De hecho, todos los grandes personajes de la historia universal, sin importar de dónde vengan, han sido personas muy estudiadas dentro de sus posibilidades que le ofrecía el entorno. Y si estamos hablando de lectura, porque es algo muy importante para el desarrollo y la cultura humana, hemos invitado a una joven escritora que he tenido la oportunidad de conocer a través de amigos. Y ella participó en una transmisión que hicimos aquí en Reifeta 24-7. Y decidimos invitarla, cuando descubrí que era escritora, decidí invitarla a que participara con nosotros y nos hablara de su libro. Y que nos hable también de lo que es la vida de una escritora, una joven escritora, sobre todo radicada en Europa, donde la mayoría de nosotros nos dedicamos a otras cosas. Bueno, sin más preámbulos, la bienvenida para Tess Marón, que es un hombre literario, si así se puede decir, no sé, corrígeme. Tess Marón, bienvenida. Autopreséntate. Los micrófonos de Reifeta 24-7 son todos tuyos. Muchísimas gracias, Manuel. Primero, gracias por la oportunidad que me das por este espacio en tu programa. Yo soy Karina Paula Marmolejos, soy escritora y escribo bajo el seudónimo de Tess Marón. Tengo 29 años de edad y soy oriunda de Barahona, República Dominicana, pero radico, o sea, vivo en Suiza desde hace ya más de 10 años. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, tú eres como el buen plátano, barabonero. Tú eres de la zona donde vienen los buenos plátanos de República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Sí, así es. Y grandes personajes también, como Cassandra de Amirón. Sí, Cassandra de Amirón, sí, sí, Cassandra de Amirón, que fue una folclorista, Cassandra de Amirón, sí. Sí, una de las folclorísticas más destacadas de la República Dominicana, quien se intitulaba un premio que cambiaron el nombre. Bien, Tess, excelente. Cuéntame sobre tu libro. Hay un libro en particular del cual nos ha conversado en privado a nosotros. Y por el título y por parte del contenido que me comentaste de manera amplia, me interesé y por eso decidí invitarte al programa. Este libro, que se llama Cecilia entre los monstruos, tú puedes hablarnos cómo te inspiraste, cómo surge la historia, los personajes, más o menos cómo se desenvuelve la historia y ese tipo de cosas. Claro que sí. Este es el libro, Cecilia entre los monstruos. Cuenta la historia de una chica mexicana de 12 años de edad que un día es secuestrada, vendida y trasladada a Estados Unidos para ser explotada sexualmente en un club pederasta para hombres de dinero. No es una historia que esté, o sea, el personaje de Cecilia y su historia no es un hecho real, pero está inspirada en testimonios de víctimas reales, de abuso sexual y de trata de menores de edad. Un tema difícil de tratar. ¿Cómo tú, una joven con apenas 29 años, escoge un tema así tan crudo, tan difícil? Imagino que escribir sobre otros temas, más allá de conocer testimonios de personas que han vivido en carne propia estos eventos, estas situaciones. Entonces, entrevistarla, conocer bien lo que son sus historias, pero no es un poco pesado, no es un poco interesante para una joven de 29 años que debería estar haciendo historia en Instagram. Sí, esto me han comentado muchas personas, pero ¿qué pasa? Es una larga historia. Yo crecí bastante inocente, por decirlo de alguna forma. Luego ya, cuando llegué a Suiza, tenía 18 años, tuve la oportunidad de conocer una chica mexicana que me contó su historia. Es una historia impactante, brutal. Ella fue vendida y fue violada desde que tenía 7 años de edad. Y yo pensé, recuerdo haber pensado en aquel momento, esas cosas no pasan, no, eso es mentira. Pero yo tengo un defecto que es una virtud también. Soy demasiado curiosa. Así que yo me puse a investigar y me di cuenta de que la realidad es mucho más monstruosa de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Y dije, tengo que escribir sobre esto porque la gente tiene que saber que esto está pasando, que hay personas en el mundo a las que las están tratando de esta manera, a las que las venden, a las que las maltratan, las violan y las utilizan como objetos. Entonces, de ahí vino la historia de Cecilia Entre los monstruos. ¿Es tu primera obra que tú publicas? La primera que publico, pero no la primera que escribo. Sí. ¿Otro material literario que tú hayas producido, que no se haya publicado, para que de repente tú puedas comentarnos? Claro que sí, yo soy poeta y novelista. 50 delirios es mi libro más reciente, lo terminé hace unos meses y está participando en el Vietna, que es un premio internacional de poesía. Entonces, hasta que ellos no den el fallo, yo no puedo publicarlo. Y espero, ya he comenzado otro que se titulará Vida con espinas y también otras novelas. Estoy ahora también trabajando en un proyecto que es también narrativa, relatos, y cuenta la historia de los extranjeros en Suiza, en este país. Y para ello ya me he puesto en contacto con algunas editoriales de aquí, de Suiza, y ya me han respondido positivamente. Así que vamos a ver. Estoy en eso, entrevistando personas y voy a sacar adelante ese proyecto, si Dios quiere. Dime una cosa, Tess. Es decir que tú, de lo que he entendido, de lo que tú nos estás diciendo, tú prácticamente logras combinar la realidad con la ficción. Es algo así, más o menos lo que tú haces, o explícanoslo tú. No precisamente. Bueno, sí. Es que yo escribo de todo, como me gusta leer de todo. Yo no tengo límites a la hora de escribir o de leer. Yo puedo leer un ensayo, como puede leer fantasía, o puedo escribir sobre distintos temas. A veces hay cosas que me impactan de la realidad en la que vivimos, y yo quiero plasmarlas en una historia. Pero también escribo fantasía. De hecho, tres de mis novelas son fantásticas. La Sombra, La Academia de Morgana, y esta que estoy terminando ahora, que se llama Crónicas de Ergo. Bien, excelente. ¿Cómo te llega la musa? ¿Cómo te llega la inspiración? Aparte de los hechos reales que te motivan, de hecho nos has explicado que tú creciste en un ambiente súper protegido. Quieres decir que eres una persona privilegiada, que creciste en una familia donde se te cuidó, donde te dieron valores, donde no te faltó nada. Y luego tú descubres que hay crudas realidades que las personas viven, que son muy, muy, muy difíciles, muy, muy difíciles. Ahora bien, ¿cómo te llega la musa inspiradora? Donde dice, bueno, aparte temas, situaciones de la realidad que estoy conociendo, ¿Dónde te llega esa musa inspiradora que te permite plasmar con tinta y papel eso que te llega? Pues mira, yo no sé si tú habrás escuchado sobre este poema que dice, una hoja cae, algo pasa volando y que el alma del oyente quede temblando, ¿no? Cualquier cosa me hace, provoca que me llegue a la mente una idea y que luego esa idea se construye en algo mucho más amplio y después empiezo a crear personajes y así termino creando una historia. Pero en realidad yo me inspiro con casi cualquier cosa, una película, una imagen, un relato de la vida real, con todo me inspiro. Es decir que a ti cualquier situación, cualquier circunstancia, te activa los dedos en lápiz y papel. Sí, recuerda, ¿perdona? Digo, a ti cualquier circunstancia te puede inspirar y te activa los dedos para plasmarlo en lápiz y papel. Para así decir, porque me imagino que tú escribirás en una computadora, pero suena un poco más clásico decir. Sí, yo entiendo. Qué bien. ¿Hay un horario en particular, la noche, el día, la tarde, en que llega la musa, te visita, te inspira y inicia a escribir? ¿Hay un horario? En la noche, sobre todo de madrugada. No sé, yo no puedo dormir muy bien en la noche y a mí me inspira hacerlo, porque no sé, en la oscuridad, en medio de la nada, cuando no estoy escuchando a nadie, cuando sé que todo está en calma, entonces me llegan las ideas. Y yo soy muy de cuando me voy a la cama, mi cerebro como que se despierta, empieza como, imagínate esto, imagínate lo otro. Empiezo a fantasear en mi cabeza y ya he vivido mil años por acá. Entonces, eso me, podría decirte que en la noche, en la oscuridad. Ok, es decir que tu musa es nocturna, llega a visitarte, a inspirarte en las noches. Entonces, algo que no habíamos concordado en el esquema del conversatorio, pero sí te lo voy a preguntar. Una joven de 29 años, como tú, que se supone que vas a divertirte, vas a la discoteca, está siempre sometido en las redes sociales. Explícame cómo encuentras el tiempo para escribir estos libros, estas novelas, para crear, cómo encuentras el tiempo para producir tu material literario, ¿cómo haces? ¿Cuál es el truco, el secreto? Pues te corrijo, yo soy una joven de 29 años que no le gusta la discoteca, que no le gustan los bares, que no es muy social. Yo soy más de las que se esconden en un rincón oscuro a leer un libro. Así yo me divierto, yo gozo, yo disfruto plenamente. Pero, en realidad, con mi trabajo y con todas las obligaciones que tengo en otras instituciones en las que trabajo, o aporto, o ayudo, pues es cuestión de disciplina. Hay veces en las que yo dormía cuatro horas, y decía, cuando iba ya a publicarse entre los monstros, por ejemplo, trabajaba, llegaba, tenía que hacer otras obligaciones, luego tenía que dormir cuatro horas, luego me levantaba tempranito, y tomaba, aunque sea una hora, para escribir. Yo creo que para mí es más cuestión de disciplina, que cuestión de sentarme cuando me llegue la inspiración. Creo que me digo, me voy a sentar ahora en silencio y voy a escribir sobre esto que imaginé, y lo hago. Otra cosa que sí hago es, cuando estoy trabajando, si me lo permite lo que estoy haciendo, pues siempre voy imaginando que voy a escribir en la noche. Ah, te preorganiza. Ok, perfecto, muy bien. Es decir que tú eres una joven contra tendencia, respeto a los jóvenes de tu edad y de tu generación. Tú eres una joven contra tendencia, excelente. Pero te vemos una joven muy dinámica, muy alegre, muy divertida. Tú no me pareces una persona aburrida para nada. No, no creo que sea, pero no me gusta tanto la discoteca, ni esos tipos de ambientes. ¿Tú escuchas Dembow, Cecilia? ¿Hay un Dembow que te gusta en particular? ¿Música urbana? Pues, escuchaba. Me gustan las canciones antiguas como las de Milly Quesada y gente así, Juan Luis Guerra. Pero no soy muy de escuchar canciones modernas, sinceramente. Me gusta, de hecho, la música clásica, la ópera y eso. Sí, excelente. Ahora bien, nosotros, en la conversación privada que tuvimos cuando me costó bastante convencerte para que viniera a hacer este conversatorio, pero lo logramos. Entonces, tú nos has explicado que te surgió la idea de escribir este libro porque tú vienes de un ambiente protegido, tú vienes de una familia estable, ¿verdad que sí? Sí. Ahora bien, tú, durante el proceso de producción, de escritura de la obra, ¿tú sentiste algún tipo de emoción, algún tipo de dolor similar al del personaje de tu libro, en este caso, Cecilia? Bastante. Yo vivo mis historias, yo las vivo. Yo lloré muchísimo escribiendo sencillamente los monstruos y también me reí muchísimo y gocé los momentos en los que gozó. Y es que, sinceramente, para hacerla yo tuve que investigar muchísimo, tuve que leer sobre testimonios de víctimas, tuve que leer las opiniones de los pederastas, porque yo quería una perspectiva completa tanto de las víctimas como de los victimarios. Y yo perdí la fe en la humanidad, yo lo puedo decir. Sinceramente, sí. Además, yo no sé si te comenté que donde yo estudié, el Icateba, es una escuela católica allá en República Dominicana, es un politécnico. Yo hice el técnico en informática. Entonces, soy muy curiosa, como te comenté antes, y tenía la manía de meterme a la deep web, a la web profunda. Y ya cuando te metes ahí y tú ves, por ejemplo, el menú, o por decirlo así, el índice de la Hide and Wiki, la enciclopedia escondida se llama, tú solamente con leer eso ya pierdes por completo la fe en la humanidad. Sí. Tú dices que la humanidad, bueno, no vamos a decir toda la humanidad, pero sí gran parte de la humanidad. Las historias que leemos, por ejemplo, bueno, las historias, el contenido que leemos, por ejemplo, en obra como Dante, el infierno de Dante, por ejemplo, y en algunos escritos, en algunos versículos de la Biblia, donde nos hablan de los monstruos, de los demonios y demás. Entonces, tú piensas que muchas veces cuando tenemos conocimiento de estas realidades ocultas, tú dices que la fantasía, la realidad supera por mucho la realidad. La verdad es que sí. De mis escritores favoritos que escriben así mitología o que escriben sobre monstruos o sobre criaturas fantásticas, siempre se inspiran en la realidad. Y cuando vas y buscas la fuente, te das cuenta de que lo que ha inspirado esa historia ha sido mucho peor que lo que has leído. Y eso te impacta de alguna manera. Excelente. Es decir que tú lloraste, sentiste dolor, rabia, impotencia, pero ¿dónde encontraste la fuerza para continuar, para poder terminar, concluir el libro? Pues te va a sonar a locura, pero cuando yo creo un personaje, cuando tengo un proyecto, una historia en mente, yo siento que hasta que yo no lo termine, que hasta que no concluya con esa historia, Cestiria no me va a dejar en paz. De verdad. Y cuando empecé a escribir Cestiria ante los monstruos, yo sentía literalmente, esa es la historia de Cestiria, me lo quiere contar y yo lo tengo que escribir. Lo escribo. Y ya cuando lo terminé, yo sentí que se fue. Que por fin salí de eso. Ya. Bien. Dime una cosa. Tu estilo de escribir, ¿no? Tu estilo de escribir. ¿Tú cómo lo podrías definir? Tú personalmente, tu propio estilo, ¿cómo lo define? Como un estilo directo. Los diálogos son súper textuales. Y también escribo, bueno, no siempre escribo lo mismo. A veces escribo en tercera persona, a veces escribo en primera persona, pero eso dependiendo, claro está, de qué historia quiero contar. En Cestiria entre los monstruos, que es el libro del que estamos hablando ahora, yo escribo en primera persona, porque yo quería que cuando lo leyeras, tú sintieras que ella, Cestiria, te está hablando a ti. De hecho, el libro que narra la historia es una Cestiria ya adulta, una Cestiria que ya ha pasado por todo eso. Y te cuenta lo que pasó de niña, cómo era de inocente, qué sintió cuando la secuestraron, qué sintió cuando le quitaron todo lo que tenía. Y qué siente ahora, que es una mujer adulta, que ya sabe qué pasa en el mundo. Entonces, el contraste es súper bonito de ver. Ah, es decir que, bueno, tenemos que adquirir una copia del libro, leerla. De hecho, tú podrías indicarnos dónde es posible adquirir una copia, sea en digital, audiolibro o Kindle. Kindle se dice, ¿verdad que sí? Es muy fácil, de hecho, lo pueden escribir, Cestiria, entre los monstruos en Google y le aparecerán todos los links de las librerías virtuales en donde se ven actualmente. Está disponible, perfecto. Sí. Cestiria, Cestiria, vamos a Cestiria. Sí. Tess, tú sabes que... Muchas personas todavía escriben en papel, lápiz y papel, ¿ok? Sí. Casi todo lo que es la producción literaria, textos y demás, viene producida en soportes digitales, en dispositivos digitales, ¿no? Teléfono, tablet, computadora. Pues te voy a hacerte esta pregunta directa, porque como tú eres una persona joven, que tú perteneces a la... Generación de hoy. No, tú perteneces a la... ¿Cómo te digo? A una generación muy digitalizada. Sí. ¿Cuál es tu relación entre los digitales, es decir, el tablet, el teléfono, la computadora y el papel, y papel y lápiz? Bueno, yo no tengo problema en escribir tanto a mano como a computadora. Yo incluso he escrito en el celular, con estos nuevos programas que tengo. El caso es que mi primera novela, tuve la experiencia de escribirla en varios cuadernos. Luego me tocó transcribirla en el computador, más de 400 páginas. Y yo me dije, no vuelvo a hacer esto nunca. Ahora lo hago directamente. Trabajaste doble prácticamente. Lo que podía haber hecho directamente en el computador y luego ser un poco más manejable. Pero mira, es una anécdota muy interesante esa, ¿sabes por qué? Porque cuando tú escribes 400 páginas en papel y luego la pasas a la computadora, hay un empeño, hay una voluntad. Porque yo creo que... Se me ha mandado a encuadernar directamente al editor las hojas. O sea, bueno, solo que yo creo que es más fácil no hacer las correcciones de lugares en la computadora. Sí. Sí, pero yo no... Cuando voy a corregir algo, la autografía de mis libros, yo no utilizo tanto el Word. Yo solamente repaso y voy. Y si no tengo dudas sobre alguna palabra, como se escribe, o algún lugar donde tenga que poner alguna acentuación, yo simplemente investigo sobre eso en las páginas de la RAE y lo corrijo. Pero no me guío tanto del Word. Lo que pasa, o sea, o del corrector de cualquier de los programas que utilicemos, es que muchas veces pasa lo siguiente. Nosotros tenemos en español tantas palabras que son parónimas, o sea, que se escriben y se pronuncian casi igual. Y a veces tienes una palabra que significa otra cosa y la vas a usar en una frase. Y el Word te la da como buena, pero no está bien, porque no es la palabra correcta para eso. Ya. Es decir que la parónima, escuché que dijiste. Palabras parónimas, ¿cómo fue que dijiste? Así para una cuestión cultural, ¿verdad que sí? Que me gustó eso, no sabía. Palabras que suenan, se escriben, no, suenan igual, pero se escriben diferentes, sí. ¿Aló? Test, sí. Te escucho. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho perfectamente. Ay, perdón. Te escucho. Espérate que te había ido del aire. Vamos a volver a... Ok. Ahora me ves. Estoy... Un momento. ¿Sí? ¿Me ves? Espérate. Sí, ahora sí, te recuperé, te recuperé. Perfecto, me lo viste. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de lo que es escribir en un dispositivo digital y lo que es escribir en papel. Es un poquito como más romántico, como más realístico escribir sobre el papel, ¿no? Mira que para hacer más romántico. Dame un minuto para solucionar este problema. ¿Qué problemas tiene, Tess? Bueno, en tanto que Tess vuelve, estamos hablando con Tess Marón, una joven escritora dominicana radicada aquí en Europa. Nos está hablando de una de sus novelas que ya ha publicado, que se encuentra disponible en el mercado. Cecilia, entre los monstruos, es una narrativa, una novela que habla sobre la situación de violencia que vivió una joven mujer y logró llegar a la edad adulta y poder contar su historia. Esa es una novela que es muy interesante, las personas que la han leído nos han recomendado y por eso hemos decidido de invitar a Tess para que nos cuente, para que nos hable de qué es ser una joven escritora latinoamericana radicada en Europa, para que nos converse también sobre esta novela, Cecilia, entre los monstruos. Así es que creo que ya hemos recuperado a Tess, vamos a ver, ¿sí? Tess, ¿está disponible de nuevo? Vamos a recordar, amigos, compartir, que es muy importante compartir y comentar. Yo sé que este tipo de contenido no es muy habitual, pero también hay que hacerlo porque tenemos que hacer notar, evidenciar nuestros jóvenes que hacen cosas muy positivas, como estos jóvenes literarios que creo que son ya bastantes, los que se están destacando aquí en Latinoamérica, aquí en Europa. Por lo general, es en Estados Unidos que los latinos se destacan. Bien, entonces vamos a regresar de nuevo a conversar con Tess. Tess, bien, entonces estábamos hablando sobre si escribir en papel y lápiz o en los soportes electrónicos. Tú me dijiste que para ti no hay diferencia, solo que desde un punto de vista de la practicidad en el soportes electrónico, tú puedes escribir, por ejemplo, conservarlo en las nubes directamente. O sea, algo que en el papel no es posible. Vamos a compartir esto que es muy interesante, hagan sus comentarios y agradecemos de manera muy especial a Tess de haber aceptado nuestra invitación. Iniciamos con los conversatorios, decidimos hacer este conversatorio con Tess para hablar de literatura. Yo amo, me encanta literatura y por eso decidí invitar a... No soy un hombre culto como Tess, pero tú sabes, quiero ficar... Yo tampoco. Yo digo, yo solo sé que no sé nada como decía Sócrates. Es lo único que sé. Tess, dime una cosa. ¿Tú piensas que en un futuro próximo, a ritmo, al paso que progresa la tecnología, inteligencia artificial y demás, ¿tú piensas que en un futuro la inteligencia artificial podrá escribir historias como esta de Sentir entre los monstruos? De hecho, sí. Ya hemos visto inteligencias artificiales que son capaces de dibujar, o sea, de ser creativos, de crear algo. Y se está tratando de programar alguna inteligencia artificial que sea capaz de escribir cuentos y más adelante novelas. Sin embargo, yo creo que ya el ser humano depende demasiado de la tecnología y que eso sería demasiado. Es mi opinión, mi punto de vista. Yo creo que ahora mismo, si te fijas, la tecnología no es que es mala. Tiene sus partes positivas como sus partes negativas. Pero está trayendo muchísimo desempleo. Aquí en Suiza, la robótica ha dejado a más de 3.000 personas el año pasado, según ley, sin trabajo. Entonces, a mí no me parece que el ser humano tenga que depender tanto de ella. Sí. Bueno, vamos a hablar con Tess Marón, escritora dominicana, radicada aquí en Europa, con tu novela muy, muy interesante que invitamos a que te lean. Vean, Cecilia, entre los monstruos. Bueno, vamos entonces a volver a conversar con Tess, pero antes les recordamos que, señores, si a ustedes les gusta nuestro contenido, les invitamos a contribuir con 24.7. Ahí están los links en Paypal y también en GoFamily. Esto siempre para financiar los servicios y comparar equipos, señores. Así que, si ustedes sienten motivados e inspirados, les invitamos a colaborar con nosotros. Volvemos con Cecilia. Con Cecilia. Oye, me he llamado así varias veces. Sí, Cecilia es el personaje, no, la protagonista de la novela Cecilia entre los monstruos, novela escrita de Tess Marón, que nos honra hoy con su presencia en este convertidor especial. Estamos ya de regreso y no pensamos detenernos más. Muy bien, me dijiste que la tecnología, que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, sí, está tomando mucho espacio en nuestra sociedad. Pero, a propósito, tú me hablabas de la corrección. Espérate un segundo. Tess, tú tienes algo abierto ya. ¿Otro dispositivo abierto? No, para nada. ¿Qué sonido de fondo, como de otra página abierta? Otra página abierta, no sé qué será. Yo trato de cerrarlas todas, es muy raro. No sé, es que están trabajando ahí detrás, a lo mejor es eso lo que escuchas. Sí. Ok, no te preocupes. Ok, entonces tú dices que, por ejemplo, tú me hablabas, me conversabas sobre la corrección ortográfica. Yo creo que eso es lo de menos, ¿no? No, háblame del asunto de los contextos. Por ejemplo, cuando escribo una novela, como se sigue entre los monstruos, ¿cómo tú manejas el asunto de los contextos, de los significados contextuales que van más allá del conjunto de palabras? Pues a mí eso me sale natural. Yo es que no le doy mucha mente. De hecho, cuando, siempre que termino una novela, la mando a corregir. Hay personas que te hacen la corrección de estilo y personas que te hacen la corrección ortográfica. Yo mando a alguien que me hagan más cosas. Y siempre terminan haciéndome buenos comentarios y solamente me cambian a veces algún sentido. O sea, algún, por ejemplo, si el sujeto yo lo pongo en algún sitio donde no le parece a ello que va, pues entonces me lo cambian de sitio y todo eso. Pero no es nada del otro mundo. De hecho, no he tenido nunca problemas con eso. Siempre me felicitan. Excelente, excelente, excelente. Tess, precisamente el asunto del contexto. ¿Tú piensas que la mayor dificultad que encontrará la inteligencia artificial cuando ésta se ponga a disposición del mundo literario? Creemos que el manejo de las palabras será algo fácil. Pero el contexto, según tú, es algo muy humano. ¿Tú crees que eso se puede sintetizar en un programa informático? Yo creo que ahora mismo y creo que en un futuro próximo yo creo que no será posible porque es que es demasiado complejo ya. Una máquina puede soltar palabras aleatoriamente y puede estar programada para que lo haga muy bien contextualmente hablando, pero no creo que llegue al mismo nivel de naturalidad con lo que lo hace un humano. Tú dices que el contexto tiene una esencia muy humana que es difícil de imitar por un software o una máquina. Exactamente. Creo eso firmemente. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces estamos a salvo, ¿verdad que sí? No tenemos riesgo de interminar como Matrix o como Matrix. Estamos a salvo. Por ahora, pero tú sabes que eso viene más bien del entendimiento, a profundidad de las cosas. Y una máquina hace para lo que se le programa. Ese es el problema. No se te olvide que las máquinas aprenden, son autodidactas. Sí, aprenden, pero mira cómo ha pasado. No recuerdo cómo se llamaba esta inteligencia que se presentaba como un muñeco amarillo que aprendía de las personas y tuvieron que retirarla del mercado porque las personas le enseñaron cosas y al final cosas que no debían. Al final, muñequito, la inteligencia artificial terminó siendo hasta nazi. Interesante porque si terminó siendo nazi, te imaginas que podía haber terminado siendo otras cosas que ni siquiera nos imaginemos, ¿verdad que sí? Bueno, desde el punto de vista del contexto, que es la parte un poco más difícil que un literario, que un escritor pueda expresar, estamos seguros. No terminaremos como el mundo de Matrix. No, no, no. Todos nosotros en diferentes ámbitos y sectores, en lo cual nos desenvolvemos nuestra vida, desarrollamos nuestra vida, siempre encontramos unos ejemplos, unos pilastros de inspiración. En el caso tuyo, los escritores que te inspiraron y sobre todo los escritores que primero tuviste la oportunidad de conocer sus obras. Bueno, mira, yo soy de la generación Harry Potter, no me da vergüenza admitirlo, de esta generación que creció leyendo a Jacob Rowling y yo puedo decir que ese fue el libro que más me inspiró hasta cierto punto, porque de hecho la primera historia que yo escribí, bueno, la segunda, literalmente, se llamaba La Academia de Morgana y era una historia que también trataba sobre una escuela de magia. Y lo hice porque yo no podía aceptar en mi cabeza que Harry Potter se haya terminado, porque para mí esto lo era todo. Yo esperaba una vez al año a que llegaran mis padres de Suiza, yo vivía en República Dominicana, y que me llevaran ese libro. Y yo ni los abrazaba, yo iba directamente, ¿dónde está mi libro? Es decir, que tú siempre tenías una relación muy íntima con los libros, ¿sí? Con ese libro sí, fue como quien dice mi primer amor, pero después de eso mi literatura, mis gustos han madurado bastante, y no solamente leo fantasía, a mí me gustan mucho los ensayos, a mí me gusta también leer sobre ficción contemporánea y moderna. Me gusta leer diferentes géneros. Sí, pero un género en particular con el cual te sientes identificado, que te motiva, que te mueve, que te gusta, te encanta, ¿cuál es? La novela. Sí. Mira, te voy a decir, mi escritor favorito hoy que tengo conciencia, y que no solamente lo hago por diversión, es Justin Gardner, es un escritor noruego, un filósofo. Y él escribió, o sea, la novela que más me gusta de él es El mundo de Sofía, es mi obra favorita en el mundo. Y yo creo que es una novela que te hace replanteártelo todo. El hecho de por qué estás aquí, para qué existes, a dónde va tu vida, qué tan importantes son tus sueños, todo eso lo aprendí con esa novela y lo amé. Yo definitivamente hasta el sol de hoy no he leído nunca una obra tan maravillosa como esta. Entonces, ¿este escritor noruego es un novelista, sí, o un escritor de fantasciencia? No, un novelista, pero su historia es, no puedo dar spoilers porque yo les recomiendo a todos que lo lean y que vivan esa experiencia porque es muy buena. Es que empieza siendo la historia de una niña, Sofía Atmodsen, que ella recibe un día diferentes anónimos y cartas de un hombre que se hace llamar, no recuerdo bien, pero yo creo que era el profesor. Y le enseñaba sobre filosofía. Primero le hacía preguntas, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? Y ella tenía que preguntárselo todo. Y después de eso le llegaban ciertas respuestas. El caso es que todo empezó a volverse inverosimil de repente, como que nada concordaba en la realidad de la que ella estaba. No puedo decirlo del final, pero lo maravilloso que tiene es lo que descubres después de esa historia. El caso es que en el proceso tú aprendes muchísimo sobre filosofía y sobre la historia de la humanidad. Ya sabes que el ser humano tiende a darle respuestas fantásticas a las cosas que en el momento no comprende. Por ejemplo, ya sabes el dicho que dice que toda ciencia bien avanzada parece magia a los ojos del que no lo entiende, ¿no? Entonces, en aquella época cualquier cosa era o brujería o venía de un dios o no sé, todos los fenómenos lo explicaban con la fantasía. Y todas esas explicaciones más las preguntas esenciales de la vida te dan un aprendizaje que yo les recomiendo a todos que de verdad se la lean en esa novela. Es decir, que esta novela trata cuestiones filosóficas existenciales complejas. Esenciales. De repente no se quieren aceptar, no se quieren recibir. Tess, siempre en ese orden hay algo que quiero que tú me comenten. Sí. Tú piensas que la literatura puede explicar la existencia de la humanidad, qué somos, de dónde venimos. Por ejemplo, lo que trata esa novela que tú leíste, pero desde un punto de vista tuyo muy personal. ¿Tú crees que a través de la literatura nosotros podemos entender de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito? Y todo ese tipo de interrogantes existenciales que me imagino que en algún momento de su existencia todos los seres humanos se harán. Yo te diré sí y no. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La literatura es un arte. Y el arte, si lo vamos a definir en una palabra, diríamos que es expresión. Al final, todo esto, la literatura, sale de aquí. Sale de nuestras reflexiones, de nuestro inconsciente, de lo que nosotros creemos que es la realidad. Y cada realidad es un arte. Sí, ok. Entonces, tú dices que la realidad es como si fueran diferentes capas, diferentes dimensiones. Bueno, en psicología nosotros aprendemos que la realidad es una construcción social hasta cierto punto. Y también que tenemos realidades individuales, como individuo, como persona. Tú tienes aquí ciertas ideas. Sin embargo, la sociedad construye ciertos fenómenos que tú das, por cierto. Entonces, es complejo el tema. Sería para tratar en otro momento, pero... Sí, es que está muy interesante entrar en ese tipo de temas, visto que tú te encargas de plasmar la realidad en tinta y papel. Bueno, tinta y papel, ¿no? Desplamar la realidad en letras. Así se podría definir hoy en día, ¿no? Sí. Tess, ok. De los escritores latinoamericanos, ¿quién te ha influenciado? Carmen Posada, sin duda. Escritora uruguaya y es maravillosa. O sea, sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. Y ella escribe historia más que nada. Y, no sé, sus novelas me encantan. Me fascinan porque es que ella lo hace todo desde un punto de vista bastante general. Y ella es como que, ok, mira, cuando escribe sobre historia, yo también tengo un proyecto parecido. Cuando escribe sobre historia, tú sabes que tiene ciertos hechos que son reales y que hay cosas que tienes que plasmar sí o sí. Pero hay muchas cosas que salen de la imaginación del escritor, que vienen de la fantasía. Porque tú te tienes que imaginar cómo se habrá sentido determinado personaje en ciertos momentos. Entonces, en base a eso, yo creo que ella lo ha hecho muy bien. Es de las pocas escritoras que, bueno, yo he leído varios escritores históricos, ¿no? Que escriben sobre historia. Pero ella lo aborda muy bien. Lo hace de una forma que parece natural. Y que no es alguien que simplemente te está escupiendo los hechos que tú puedes leer en cualquier Wikipedia o en cualquier artículo. Ella te hace vivir de verdad ese momento. Tiene la capacidad de transportar al lector a la realidad que ella plasma. Exacto. Que ella plasma con letras. Excelente, interesante. Bueno, pero veo que tienes influencia de escritores que tratan asuntos existenciales que, bueno, un poco complejo, podríamos decir. Bueno, ya para casi concluir, Tess, por ejemplo, hay un joven, bueno, joven. Bueno, sí. Hay un joven escritor dominicano, ¿no? Junior Junot, ¿sí? Premio Publisher en Estados Unidos. Tú también te pones como objetivo conseguir conquistar, ganar estos premios literarios importantes, así, de este tipo. No sé en Europa, en Europa no sé cuáles son los premios importantes, los premios literarios. De repente, si tú lo sabes, por favor, comenta, no nos puede decir. Bueno, a nivel mundial, a nivel mundial, ya sabes, después del Nobel está el Alfaguara, que aunque no es el mayor en dotación económica, sí que es el segundo más importante del mundo. Yo he participado en el Alfaguara. No he ganado, pero puedo decir con orgullo que he llegado lejos. Y yo, claro, que siempre participo en concursos literarios, solamente que no he tenido la oportunidad de ganar ninguno. Sin embargo, escritores dominicanos que han ganado premios literarios en Inglaterra, hay una chica con una novela infantil dominicana que sería muy interesante entrevistarla. Y ella ganó, creo que el año pasado, un premio internacional de ese tipo. Excelente. Entonces, el planeta después del Alfaguara, que es el tercero más importante del mundo, y el segundo a nivel económico. En el planeta participé, pero con una novela que no dio la talla, así que no pasé de la primera ronda. Bueno, hay que competir, ¿no? Ya competir es iniciar a ganar, por lo que es positivo que... Bueno, pues tenemos entonces, como se diría por ahí en Helgo, una buena camada de jóvenes escritores dominicanos en el mundo que están dando muy buenos resultados. Quiero que tú me comentes, que conversemos un poquito sobre esto. Y es que muchas veces a nosotros los dominicanos se nos conoce solo por cosas muy negativas. Las personas piensan que somos solo prostitución, droga, bachata, dembow. Vagos, y que solo pensamos... Bueno, todo mundo. Pero también tenemos muchos jóvenes que de repente no hacen mucho eco en los diarios, en los medios de comunicación, pero sí tenemos muchos jóvenes válidos que, claro, hay que respetar que cada joven hace la vida que quiere. Por ejemplo, tú nos comentas que tú no eres muy discotequera, que tú no eres una chica, pero creo que si estás con las amigas, bebíndote un aperitivo, un dembowcito ese hay que bailarlo, te lo baila, obviamente. No, no, porque eres dominicana. Bailo poco, pero contestando a tu pregunta, mira, ¿sabes? Eso viene ya más de la incultura, porque yo creo que la República Dominicana ha brindado muchísimo al mundo. Recordemos, señores, que Gabriel García Márquez, ganador del Nobel de Literatura, él decía que Juan Bosch, un escritor dominicano, era el maestro de maestros. Yo que he leído casi todas las obras de Juan Bosch, puedo decir que un estilo de escritura como el de Juan Bosch, bueno, no es que soy un tipo que está andando en todos los libros del mundo, pero increíble. Te voy a decir algo, me leí Judas Iscariote, fantástico. El gran calumniado. Sí, pero si hablamos de Juan Bosch, yo creo que La Ciguapa, una historia sencilla, que, como tú decías, logra hacer... Me encantó esa. La Ciguapa, fantástico, una cosa fantástica. Y Dos Pesos de Agua también. También lo leí, sí, sí. Yo leí al menos unos cinco o seis libros de Juan Bosch. Y esa brevedad, por ejemplo, de La Ciguapa, pero que se te quede en la mente es algo impresionante. Eso es como Richard Bach en Juan Salva Gaviota. No sé si tú has tenido la oportunidad de leer. Si no lo has leído, yo te lo recomiendo. Es un libro muy sencillo, pero a veces más o menos así en el estilo de La Ciguapa, de Juan Bosch. Son esos libros pequeñitos, pero que logran involucrarte, que logran penetrarte de manera profunda. Entonces, Cecilia, volvamos a nosotros, ¿no? Ya que esto es un conversatorio. Esto más que todo es para que conversemos sobre una temática en particular. Entonces, todos estos jóvenes latinoamericanos que están por el mundo produciendo muy buena literatura, pero que no se conocen. Según tú, ¿por qué, por ejemplo, nuestros escritores no son tan conocidos, por ejemplo, de esta parte? Porque en el caso de Junot, de Junot, 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 ¿qué se llama? Junot, Junot Dias. Exacto. En el caso de Junot, bueno, conocimos a Junot cuando Junot gana el premio Pulitzer y de seguro quien lo leyó, la mayoría de la gente que lo leyó, fueron primero los norteamericanos. Obviamente, tú sabes que muchas veces cuando algo alcanza fama y popularidad en el mundo anglo, entonces luego el mundo latinoamericano le pone atención. ¿Tú piensas que todos estos latinos por el mundo, especialmente nosotros los dominicanos, somos competitivos en el mercado global de la literatura? Muchos sí. Yo he tenido la oportunidad de leer jóvenes escritores dominicanos, incluso más jóvenes que yo, como Eter López y Ailín Feliz Pérez, que son personas que escriben de forma maravillosa, no tengo nada que decir en contra de ellos, pero he visto también gente que ha ganado, no voy a mencionar nombres, pero premios allá en República Dominicana, y cuyas obras tienen muchísimas faltas, no solamente ortográficas, sino también de estilo. Entonces, es complejo, es bastante difícil de responder tu pregunta. Muchos sí que tienen la calidad y tal vez no tienen la suerte, porque no se encuentran en un lugar donde se apoya tanto la literatura como en estos países, pero de que tenemos la calidad, yo estoy segura de que sí. Ros, algo que funciona bastante bien, sobre todo en la música, en la música, claro, en productos o servicios normales, pero quiero que tú me des tu punto de vista, por ejemplo, el mercadeo, el marketing en la literatura, ¿puede influir para que una obra llegue lejos? 100%, es que al final la literatura también es una empresa, por decirlo de alguna forma, y te voy a explicar por qué. En mi caso, por ejemplo, yo quiero publicarse siguiente los monstruos, lo que hago yo es hacerle una propuesta editorial a una editorial con la que yo quiera publicar o trabajar, por ejemplo, yo elijo la editorial Planeta y digo, le hago una propuesta y le presento esto como un proyecto, y le tengo que demostrar a ellos por qué razón ellos deben invertir en mi historia y por qué les va a hacer ganar dinero. Al final es una empresa y si no se publicita, pues no se vende. A menos que tengas suerte y te pase como le ha sucedido a la escritora de 50 sombras de Grey, que alguien lo leyó, le gustó, se lo pasó a otro y de boca en boca, porque también la calidad o una historia que enganche llega mucho al público. De boca a boca se hizo su publicidad, pero en realidad si no eres conocido, aunque tengas la obra más maravillosa del mundo, no vas a ver. Es decir que en esto del editorial literario es importante el marketing, el mercadeo es importante. Claro, yo he tenido la oportunidad de leer obras que son súper conocidas, no sé si están familiarizados con Stephanie Meyer, Crepúsculo, sus libros se hicieron películas y todo, sin embargo yo leyendo esta historia me doy cuenta de que calidad literaria, o por lo menos, no sé, no me gusta juzgar libros así a la ligera, pero en comparación con, por ejemplo, Sarah J. Maas u otros escritores, no tienen nada que hacer ahí. Ok, por ejemplo, en el caso de Cecilia entre los monstruos, dentro de lo que es su género, su género, su categoría, tú a nivel de calidad, ¿qué puntuación tú le darías a tu obra? Sí, es muy arrogante que la puntuara yo, ¿no? Pero yo he dado lo mejor de mí y yo creo que la he corregido bien y me he esforzado y tal vez hay algunos puntos en los que yo como escritora nadie me ha dicho nada de eso negativo, pero yo como escritora digo, pude haberlo hecho mejor, porque siempre tengo eso de que cuando tengo una historia, la releo, la releo, la releo y siempre sé que puedo hacerlo mejor, pero en realidad no te sé decir qué puntuación, eso depende ya el gusto, porque para los gustos, los colores y en cuestión de gustos no hay nada escrito, sin embargo, como está escrita, a mí me satisface bastante. Dice que pusiste lo mejor de ti, obviamente dentro de lo que es tu madurez como escritora, diste lo mejor y de consecuencia tú dices que sí, que sí vale la pena, que es interesante ir a adquirir Cecilia, entre los monstruos y leérsela, gozársela, vivírsela, porque me imagino que, bueno, ¿cómo es Cecilia entre los monstruos? ¿Esos libros que te agarran y te maltratan desde el principio hasta el fin? ¿O hay diferentes situaciones de altas y bajas a nivel emotivo? ¡Ay! Buena pregunta. Mira, para lo primero que me preguntaste, yo diría que les invito a las personas a comprarlo y a leerlo y a que ellos mismos me den su opinión. Yo respeto y valoro todas las opiniones, sean positivas o negativas. Como escritora, de hecho, me gustan las críticas constructivas. ¿Qué te digo? Esa es una historia muy brutal y trata temas de los que muy pocos escritores se atreven a hablar, porque ya sabes que esto es un tabú. Hoy hay muchas personas que han empezado a leerlo, mi padrastro, por ejemplo, el psiquiatra, y él me dice, no puedo, lo siento, Paula, yo no puedo, yo no puedo meterme así en una historia tan triste. Entonces, yo diría que es una historia que te llena de impotencia, te llena de dolor, te llena de tristeza. No hay nadie hasta el momento que no me haya dicho que no haya llorado. Entonces, yo creo que es una de esas obras que te encoge en el corazón y te lo siguen exprimiendo hasta el final. Oye, pero tú eres mala, como se dice allá en Ergo, en República Dominicana. Tú eres mala, tú eres mala. No, yo creo que yo soy realista. Yo quise transmitir la monstruosidad que es que se abuse así de un niño, que se le secuestre y se le prive de hasta su dignidad. Porque estamos hablando de niños de menos de 12 años, de 12 años, de 15. Niños. Y ya que le sucede algo así a una mujer, porque ya sabes que el 60% de las personas tratadas son mujeres, es brutal. Es algo sumamente inhumano. Pero que se le haga a un niño es monstruoso. De hecho, se llama Cecilia entre los monstruos, porque hay una parte en donde Cecilia, que es esta niña de 12 años, se pone a reflexionar y piensa, ¿por qué razón me han hecho esto? ¿Quién es capaz de hacerle esto a estos niños, de asesinarlos, de violarlos, de venderlos, de utilizarlos como objetos? Entonces, ella se da cuenta de que esas personas que le hacen eso no pueden ser personas. Y ella en su mente dice, son monstruos. Por eso se llama así. Ya. Sí. Ya que la palabra monstruo, su adjetivo es, sus adjetivos, es todo negativo, ¿no? Entonces, Cecilia definió todas sus situaciones y las personas en su entorno como monstruo. Pero yo creo que este pequeño reasunto de una parte de la historia hace muy interesante tu historia. Y creo que, yo te prometo que voy a, personalmente yo voy a adquirir unas copias del libro, lo voy a leer. ¿Cuántas páginas son? O sea, que nosotros los vagos siempre queremos saberlo. 222. Pero no se preocupen que es que las, las, la letra es grande. No. Ok, ok. No, algo interesante que quiero destacar es que al final de cada capítulo hay incisos con información real de lo que está tratando. A veces está en el capítulo o de un tema así en particular. Te dice, por ejemplo, que la trata es el tercer negocio ilícito más importante del mundo. Te cuenta, por ejemplo, cuántos niños desaparecen al año y cuántos niños desaparecen por país. Ya sabes, cosas como esa. Y es interesante también. Tú lees sobre el tema y miras los hechos, lo que le pasa al personaje, pero también lees sobre las estadísticas y sobre lo que significa eso que tú estás leyendo. Ah, ok. Tú también ofreces una estadística sobre estos hechos. Por ejemplo, sí, abusos de menores y ese tipo de cosas en el mundo. Ok, interesante. Pablo, Tess. Sí. Creo que es súper interesante este conversatorio contigo. Se ha dado muy bueno, uno de los que más me he disfrutado, más me he gozado. Bueno, quiero agradecerte la disponibilidad, el tiempo de haber venido a compartir con nosotros. Vamos a recomendar tu libro. Yo me lo voy a leer, ya que a mí me lo lograste vender. A mí, a mí, a mí, a mí. Ah, sí, gracias, Manuel. Ya. Estaré adquiriendo mi copia más adelante. Yo soy tipo una persona de palabras. Nada, Tess, los micrófonos de Refleta 24-7 están abiertos. Una joven escritora con mucha ambición. Eso podemos entender, notar en tus palabras. Vemos que apunta a hacerlo bien, que apunta a competir, a estar entre los grandes de la tinta y el papel. Porque el papel también es electrónico. Podemos seguir diciendo papel y lápiz. Claro. Sí, Cecilia. Ok, entonces, Cecilia. Cecilia, mamá mía. Cecilia es una protagonista. Ya la tengo a cuores en italiano. Y eso sería como, ya la llevo en el corazón, algo así parecido. Tess, pues, gracias por haber estado conversando con nosotros, como te había advertido. Sí, hacemos algunas preguntas, como es normal en una conversación. Esto es un conversatorio. Hemos conversado de una manera muy fluida, muy, muy amena. Estoy muy contento. Mira, ¿sabes que no me esperaba de haberme gozado tanto este conversatorio? Me ha costado bastante. Gracias. Gracias. Y cuando tú quieras, estamos aquí para darte un espacio para cuando uno quiera volver a hablar de literatura. Es más, tú deberías de abrir un espacio, un radiofesta 24-7, donde hablas de literatura. De verdad, sería genial, maravilloso. No me dices que la acepto. No, no, no. Sería muy interesante porque, mira, Cecilia, tú me habías dicho, me habías confesado que tú no eras muy dada a las preguntas, a los medios y a estas cosas. Sin embargo, yo creo que, como se dice coloquialmente, hemos fluido bastante bien. Yo estoy muy contento. Mira que yo soy una persona muy difícil de acontentar. Yo estoy contenta también. Y a tu pregunta, lo que pasa es que tengo pánico escénico. Soy una persona que se paraliza por completo ante las cámaras. Ya. No antes de Radio Fiesta. Hemos notado que no. Cecilia, voy a hacer la propuesta pública, aquí en público, para que hagan... Te recuerdo que este video yo lo voy a editar y hay una parte interesante que está al final del video, que está muy interesante, que eso lo vamos a promocionar en los whatsapps, en los teléfonos, en las redes sociales, porque, sinceramente, estoy muy contento con este conversatorio. Me ha llenado de paz. Me ha dado una motivación, una inspiración que me faltaba después de todos los problemas que estamos pasando con el asunto este de que me hackearon los sitios. Hasta el momento no logro recuperar ni siquiera los accesos, pero llegan cosas muy positivas. Por lo que yo aprovecho para hacerte esta propuesta de que tú, una vez al mes, una vez a la semana, tengo una sección donde hablamos de literatura, aquí por Raífer 24-7. O hablas tú, porque tú eres la literaria, la junta. Pues yo encantada, Manuel, muchísimas gracias por el ofrecimiento. Ok, pues fue un placer, Cecilia. Gracias.